de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, si me lo permito, vamos a hacer un recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto aboga por la integración en la cumbre de mecanismos de Tuxla en Costa Rica. Vamos con esta información, los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto participa este miércoles en la 16ª cumbre del mecanismo de Tuxla en Costa Rica, junto con sus homólogos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Colombia. La cumbre inició con la sesión de jefes de Estado en la que analizarán temas relacionados con energía, transporte, telecomunicaciones, comercio y competitividad, gestión del riesgo, salud, medio ambiente y seguridad alimentaria. En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los países del mecanismo de diálogo Tuxla creen que la integración es la mejor vía para impulsar un desarrollo sostenido e incluyente y que el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos. Peña Nieto dijo que México ratifica su compromiso con este mecanismo para alcanzar un mejor futuro para los países de la región y agradeció las muestras de solidaridad y de confianza que han tenido hacia los mexicanos durante estos últimos meses. Dijo que México enfrenta retos muy importantes para construir una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos y ambos países trabajan para superar las diferencias a través del diálogo. El primer mandatario mexicano reiteró que nuestro país mantendrá comunicación estrecha con los países presentes en dicha cumbre en los temas que involucran a la región de Mesoamérica. Se tiene previsto que el mandatario mexicano sostenga una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, antes de regresar a México a las 19 horas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, mire...